Cuatro son los proyectos de ley que buscan rebaja de penas a los presos, todo por la visita del Papa Francisco en septiembre. El partido de la U, el partido conservador, el centro democrático y el gobierno presentaron las iniciativas que cobijan a todos los presos, menos a los sentenciados por delitos de lesa humanidad. Los proyectos buscan rebajas a los presos condenados entre una quinta y una sexta parte de las condenas. De dirigir mi pensamiento... A cinco meses de la visita del Papa Francisco a Colombia, en el Senado ya se han presentado proyectos de ley en homenaje a la tradición católica. Las iniciativas buscan reducir penas a algunos presos. Hay cuatro proyectos sobre el mismo tema, uno de la bancada del partido de la U, otro del ministro de Justicia, otro del senador Corzo a nombre de la bancada conservadora y uno nuevo de la bancada del partido centro democrático. El proyecto de ley del partido de la U busca que las personas que hayan sido condenadas o procesadas antes del 6 de septiembre del 2017 puedan obtener una rebaja de penas. Una rebaja de la sexta parte de la pena y por otra parte el cambio de medida de aseguramiento para los imputados no condenados, que son cerca de 40 mil colombianos, que se pudren también en las cárceles cuando miles de ellos pueden ser inocentes. Esta rebaja de pena solo se le otorgaría a presos que hayan cometido delitos menores. Sobre todo que se les cambie la medida de aseguramiento a los autores de delitos menores a quienes no se les ha comprobado su delito. La iniciativa de los conservadores pretende que también se conceda una rebaja de pena a los presos colombianos, pero a diferencia del proyecto de la U, esta sería de una quinta parte. Es el momento del perdón. Esto se ha aplicado en Roma, esto se ha aplicado en Israel y en otros países y ha dado un fruto importante. El beneficio también aplicaría para quienes tengan casa por cárcel y libertad condicional. Además, quienes hayan cometido delitos en contra de menores de edad no podrían acceder a la rebaja. También algunos que son oprobiosos a la sociedad, como son las violaciones o los actos abusivos a los niños. El Centro Democrático también pretende a través de un proyecto de ley que haya una rebaja de la quinta parte de la pena para los presos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Delitos graves como el narcotráfico, el secuestro, el feminicidio, la trata de menores, el reclutamiento de ellos. Será necesariamente el juzgador el que evaluará previa solicitud del imputado o del sentenciado a través de un abogado o personalmente que lo tramite ante la instancia correspondiente. El proyecto presentado por el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Enrique Gilbotero, concedería una rebaja de una quinta parte de la pena por delitos que han sido cometidos antes del 16 de marzo del 2017. Si alguno de estos proyectos se convierte en ley, alrededor de 40 mil presos colombianos se verían beneficiados. ¡Gracias!